Ya se está acabando el año y tú nada que regresas ¿Dónde diablos te has metido? Chaparra de mis tristezas Ven a ver que estoy sufriendo por tus lindas pertenencias Ya se está viniendo el frío y yo que soy tan friolento Ven a cobijar tu nido que dejaste descubierto Desde tu almohada y tu abrigo y un poquito de alimento Pasaremos el fin de año muy juntitos en mi hoguera Tú me calitas tortillas, yo te doy mi vida entera Cuando llegue el próximo año puedes irte a donde quieras Ya se está viniendo el frío y yo que soy tan friolento Ven a cobijar tu nido que dejaste descubierto Desde tu almohada y tu abrigo y un poquito de alimento Ya me voy, ya me despido, aquí me estoy congelando Voy acá, pulco guerrero, a disfrutar del verano Nos veremos, chaparrita, si Dios quiere el próximo año Pasaremos el fin de año muy juntitos en mi hoguera Tú me calitas tortillas, yo te doy mi vida entera Cuando llegue el próximo año puedes irte a donde quieras